Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a seguir donde lo dejamos el otro día. Estamos en regresión logística y vamos a ver otras técnicas para tratar de minimizar o maximizar una función. En el caso de Machine Learning, la función que queremos minimizar o maximizar es la función de coste. Entonces, todas las técnicas de Machine Learning, al final, para elegir un modelo concreto, cuando hablamos de elegir el mejor modelo, un modelo concreto dado a una estructura, lo que estamos haciendo es hablar de elegir el mejor valor de los TITA, de los parámetros de ese modelo. Y al final, Machine Learning, todos los algoritmos, cómo funcionan, es definir una función de coste. Esta función de coste lo que nos dice es cómo de bueno o de malo es un determinado modelo con unos valores de TITA y, al final, lo que queremos es minimizar la función de coste, es decir, encontrar los valores de TITA que minimizan esa función que me está diciendo cómo de bueno o malo es el modelo. En particular, cómo de malo es. Cuanto mayor es el valor de la función de coste, peor es el modelo. Entonces, queremos encontrar el mejor modelo, los valores de TITA que minimizan esa función de coste. Entonces, el problema se reduce a un problema matemático, simplemente, que es encontrar el mínimo de esta función. Y así lo tenemos que ver. A partir de ahora nos podemos olvidar de por qué queremos minimizar esta función. Lo que queremos hacer en este vídeo es minimizar esa función, encontrar los valores de TITA que minimizan esa función. ¿De acuerdo? Y hacerlo con un programa de ordenador. Entonces, lo que vamos a tener que codificar es esa función. Esa función que será, en este caso la voy a llamar J, y tendremos que escribir un programa que nos devuelva para cualquier TITA el valor de esa función J y además va a resultar tremendamente útil también programar el gradiente de esa función. Porque al final, cuando lo hacemos con un ordenador, la forma de optimizar es usando alguna variante del método del gradiente. Entonces, lo que vamos a querer es programar no solo la función en sí, sino además el gradiente. De manera que para cualquier valor de los parámetros, para cualquier valor de TITA, este programa nos devuelva el valor de la función y también el gradiente de la función, que acordaos que es un vector. Lo que hemos aprendido hasta ahora es el método del descenso del gradiente, que ya lo hemos repetido varias veces, pero básicamente consiste en ir actualizando el valor de los parámetros de acuerdo con esta función, que básicamente estamos yendo en la dirección de máximo descenso, por eso tenemos un menos, una distancia que viene regulada por la tasa de aprendizaje, por alfa. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Y lo que queremos aprender en este vídeo es a utilizar algoritmos más sofisticados que al final se basan en los mismos principios, pero que lo hacen de una manera más eficiente. Utilizan una serie de resultados matemáticos y computacionales que se han ido desarrollando a lo largo de los años y que ahora afortunadamente tenemos a nuestra disposición en diferentes plataformas como en MATLAB. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es simplemente el método del descenso del gradiente, que es el concepto más básico, pero hay otros, hay otros como el método del descenso del gradiente conjugado, otro que se llama BFGS, que es un acrónimo que hace referencia a los cuatro investigadores que lo desarrollaron, creo que eran Bloider, Fletcher, Goldberg y Shano. LBFGS, que es básicamente el mismo algoritmo, pero diseñado para trabajar en entornos con memoria reducida, la L es Limited. ¿Y cuál es la diferencia entre estos algoritmos más sofisticados y el método del descenso del gradiente? Pues básicamente tienen una serie de ventajas. La ventaja es que son más sofisticados, son más eficientes, optimizan mejor, en particular, en general, no es necesario aportar un valor de alfa de esta traza de aprendizaje, porque lo que hacen muchos de ellos es simplemente probar diferentes pasos en cada momento y coger el óptimo para esa iteración en concreto. Entonces, no siempre vamos a estar utilizando una tasa de aprendizaje constante, sino que el valor de ese parámetro alfa, de esa tasa de aprendizaje, va a estar optimizado en cada iteración. Esto hace que estos métodos, en general, sean mucho más rápidos, mucho más eficientes y que, por lo tanto, conviene que los utilicemos. ¿Cuál es la desventaja? Pues que dejamos de entender lo que estamos haciendo exactamente. Esto, en general, no es buena idea, hacer cosas o utilizar funciones de ordenador que no sabemos exactamente cómo han sido implementadas, pero es cierto que estos algoritmos ya llevan varias décadas siendo utilizados, se han programado por programadores profesionales, se han utilizado en multitud de contextos millones de veces. Entonces, la verdad es que podemos tener mucha confianza en que cuando están implementados en una plataforma como es MATLAB, que ya está muy utilizada y muy trabajada, pues van a estar correctamente implementados. Es prácticamente igual que utilizar hoy en día una calculadora. Pues sí, podía estar mal, pero las probabilidades son prácticamente nulas. Entonces, eso es lo que vamos a aprender a hacer ahora brevemente, que es cómo utilizar estos algoritmos más eficientes. ¿De acuerdo? Para ello, vamos a tener una función ejemplo, que es esta que tenemos aquí, que es tita 1 menos 5 al cuadrado más tita 2 menos 5 al cuadrado, que podéis ir pensando cuál es el mínimo de esa función, que no es difícil darse cuenta. Y lo que vamos a hacer es siempre en el programa también proporcionar el gradiente de la función que queremos minimizar. Acordaos que el gradiente es un vector de tantos valores como parámetros tenga la función, donde cada elemento de ese vector es la parcial con respecto a cada parámetro. En este caso, la parcial con respecto a tita 1 sería 2 por tita 1 menos 5, ¿no? Y la parcial con respecto a tita 2, pues 2 por tita 2 menos 5. Luego, lo que tendríamos que hacer es implementar un programa que devuelva tanto el valor de la función como el gradiente para cualquier valor de los parámetros, para cualquier tita 1, tita 2. Ese programa podría ser este de aquí, donde la función, la hemos llamado cost function, devuelve dos cosas, fijaos, el valor de j y el gradiente, que es un vector, y toma como entrada un único parámetro, que es tita, que es un vector, ¿de acuerdo? A ver, ah, sí, mira, sí que lo puedo mover. Tita, o me puedo mover, ¿no? Tita es un vector de este tipo, con dos elementos, entonces aquí el valor de la función va a ser igual al primer componente de ese vector, que es tita 1 menos 5 al cuadrado, más el segundo componente de ese vector, tita 2 menos 5 al cuadrado. Ya con esto hemos fijado el valor de jval, que es lo que devuelve esta función como primera salida. Y la segunda salida es el gradiente, que es un vector. Entonces, lo primero que hacemos es definir el gradiente, es un vector, lo inicializamos a 0, 0, y el primer elemento de ese vector es 2 por tita 1 menos 5, igual que tenemos aquí, y el segundo elemento de ese vector es 2 por tita 2 menos 5. Luego, cuando lleguemos a LEND, jval tiene que valer, o vale lo que tiene que valer, y el gradiente también vale lo que tiene que valer, que es el gradiente. Luego ya tendríamos esa función implementada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues hacer uso de uno de estos algoritmos que están implementados en MATLAB y que minimizan directamente ya cualquier función que queramos. En este caso, esta función que hemos llamado cost function. Entonces, esa primitiva de MATLAB a la cual le vamos a proporcionar la función y la va a minimizar, en este caso se llama fminunc, porque minimiza una función unconstrained, sin restricciones, ¿vale? Entonces, ¿qué le tenemos que dar a esta primitiva de MATLAB que minimiza la función? Pues la función, aquí tenéis que añadir una arroba, por cosas de sintaxis, le damos la función, le estamos dando el nombre, le damos un valor inicial de tita, porque acordaos que al fin y al cabo estamos utilizando métodos numéricos que prácticamente todo se basa en el método de descenso del gradiente. Entonces, tenemos que empezar en algún sitio, le vamos a dar un valor inicial de tita, que aquí lo hemos definido antes como 0,0, pues bien, y una serie de opciones. Y las opciones que le hemos dado aquí, esta es la sintaxis de MATLAB, tampoco hay que darle muchas vueltas, pero lo que estamos diciendo es que la función que le vamos a pasar, que en este caso es cost function, devuelve también como segunda salida el gradiente, ¿vale? Por eso le decimos que grad op es on, que le estamos diciendo, oye, mira, la función que te voy a pasar, que es cost function, como segunda salida te da el gradiente, o sea, que lo puedes utilizar y así fminanc va a ir más rápido y va a funcionar mejor. Y luego, además, le damos un número máximo de iteraciones, le decimos que con mucho itere 100 veces, ¿de acuerdo? Y esta es un poco la idea. Vamos a verlo en MATLAB. Entonces, en MATLAB, aquí, vamos a ver, lo que tengo es la función cost function, que vamos a verla, está aquí, justito como la tenemos en la presentación. Yo la puedo llamar, ¿no? Puedo decir cost function, cost function, y darle un vector, un vector que sea, es el vector de titas, le podemos ver cuánto vale en 2, 2, por ejemplo, ¿vale? Y si lo pensáis, será 5, no, perdón, 2 menos 5, menos 3, al cuadrado 9, más 9, 18, debería dar, 18, eso es. Y también puede dar el gradiente como segunda salida, lo que pasa es que lo tenemos que recoger. Entonces, le damos cualquier nombre de estos dos valores y nos da 18 y el gradiente en ese punto es menos 6, 6. Todo funciona correctamente. ¿Cómo minimizamos esta función? Pues he escrito aquí el pequeño script, que es lo mismo que está en la diapositiva, en el que llamamos a la función fminang, el primer argumento es el nombre de la función que queremos minimizar. Esto es punto suspensivo, solo para ponerlo en diferentes líneas y que quede más bonito, ¿eh? No es nada más. Entonces, le damos el nombre de la función, le damos el tita inicial, que vamos a empezar con 0, 0, y las opciones, las opciones que son las que hemos comentado antes. Y recogemos la primera salida, que es el valor de tita que minimiza esta función cost function, en opt tita, y luego el valor de la función en ese óptimo, en ese mínimo, y luego, pues, lo que se llama la flag de salida, que nos dice si todo ha ido bien o no. Entonces voy a ejecutar este script, simplemente doy a run, y lo que nos dice es, mira, he encontrado el mínimo local, está en 5, 5, que si lo pensáis era bastante claro que iba a estar en 5, 5, por la forma de la función. El valor de la función en ese mínimo es 0, y todo ha ido bien, que es el exit flag. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la forma en que vamos a utilizar algoritmos más eficientes, más eficientes que simplemente el método del descenso del gradiente que podamos implementar nosotros, y vamos a poder utilizarlo para minimizar o maximizar cualquier función, cualquier función en cualquier contexto, no solo en esta asignatura, si siempre que tengáis que maximizar o minimizar una función, y esto probablemente lo tengáis que hacer en métodos cuantitativos, pues podéis utilizar estas primitivas de MATLAB, podéis utilizar estas primitivas de MATLAB. Hay, de hecho, muchas otras primitivas, vamos a verlas. Hay aquí un cuadro que es bastante útil en la ayuda de MATLAB, que nos dice qué funciones de MATLAB podemos utilizar para maximizar o minimizar una función, incluso con restricciones. La que hemos utilizado es FMINANC. Aquí tenemos una tabla en la que hay tipo de restricciones y tipo de función objetivo. Hay funciones que son lineales, la que acabamos de minimizar no es lineal, tenía un cuadrado, hay funciones cuadráticas, hay funciones de mínimos cuadrados, hay funciones smooth, que vienen a ser continuas, básicamente, continuas, aunque no necesariamente lineales, y luego ni siquiera continuas. En función de las propiedades, de esa función que queremos maximizar o minimizar, y de alguna posible restricción que podamos tener, restricciones son cosas como x tiene que ser menor que 3, de ese tipo, pues elegiremos la función, la primitiva de MATLAB adecuada. Aquí, por ejemplo, seguro que habéis estudiado ya el método del Simples, el algoritmo del Simples, que es para optimizar funciones lineales con restricciones lineales, de desigualdad, inequaciones tales como x más y menor que 3, que son inequaciones lineales. Entonces, aquí podríamos usar la función linkproc. Nosotros hemos usado ahora fminanc, que básicamente minimiza unconstrained, sin ninguna restricción. Está aquí, fminanc, que se puede utilizar para funciones incluso no lineales, continuas no lineales y sin restricciones. Por eso está aquí fminanc. ¿De acuerdo? Pues espero que haya quedado claro y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta ahora.